WhatsApp IP es una aplicación de mensajería instantánea de pago para teléfonos inteligentes, para enviar y recibir mensajes mediante Internet, complementando servicios de correo electrónico, mensajería instantánea, servicio de mensajes cortos o sistema de mensajería multimedia. Además de utilizar la mensajería en modo texto, los usuarios de la libreta de contacto pueden crear grupos y enviarse mutuamente imágenes, vídeos y grabaciones de audio. La aplicación está disponible para los sistemas operativos iOS, Android, Windows Pony, BlackBerry OS. También está disponible para los múltiples variantes de Mase Simbian y ASA, antes llamado S40, considerados como plataformas obsoletas tanto por otros desarrolladores y la propia Nokia. Tiene una versión U la cual se puede acceder leyendo un código QR con su dispositivo Android, Windows Pony, iPhone y BlackBerry. La versión U ya es accesible para los navegadores de Google Chrome y Firefox. WhatsApp e P continúa creciendo, y es que día a día el servicio de mensajería instantánea por excelencia llega diariamente a más rincones del planeta. La última vez que se conocieron cifras oficiales fue el pasado mes de agosto, cuando superaron los 600 millones de usuarios activos, pero desde entonces la cifra se ha disparado. Comillas.